Ok, una vez que ustedes han visto cómo hicimos toda esta resolución de manera manual, ok, todo esto paso a paso, fíjense que ustedes ya dominan mucho todo esto que está aquí, ahora yo les voy a mostrar cómo pasar esta información a MAPLE para que él realice los cálculos, la carpintería matemática y no tener nosotros que realizar ningún cálculo adicional, ok. Entonces, lo final a lo que vamos a llegar es que vamos a tener totalmente resuelta nuestra estructura, ok, este sería el orden que yo le he dado, la hoja de cálculo que he hecho y que he validado con SAP2000 por supuesto haciendo el mismo ejercicio. Entonces, esta es la idea de que ustedes puedan tener esto para que, por ejemplo, imagínense, quiero ubicar un punto de inflexión, sencillito, agarro esta función del momento flector de la barra BC, igual va a ser el valor de la función y despejo el valor de X, aquí voy a estar obteniendo cuánto vale exactamente CX para saber hasta qué punto, por ejemplo, yo tengo una solicitación de momento negativo. O, si quiero, por ejemplo, ubicar hasta qué punto tengo un valor específico porque voy a reforzar la sección, porque voy a colocar una cartela, cualquier razón, entonces yo lo que tengo que hacer es igualar la ecuación de este momento, fíjense que la tienen acá, igual o al número que estoy buscando, por ejemplo, menos 3000 y despejo entonces cuál es el X. Y entonces sé hasta qué punto exacto yo voy a tener un valor de ese valor de momento, con lo cual ya yo sé hasta dónde mi sección va a empezar a solicitar 3000 o más de 3000. Entonces, bueno, fíjense que es bastante útil, sin más preámbulos, entonces yo voy a comenzar con esta programación, yo lo tengo por acá, una hoja en blanco, precisamente para irla desarrollando paso a paso con ustedes, ¿ok? Siempre, siempre que vamos a comenzar a trabajar con una hoja de MAPLE, es importante colocar la palabra RESTART al principio, para que él inicialice toda la memoria, ¿ok? La coloque en cero y borre cualquier valor de cualquier variable, ¿ok? Este es el pórtico, como ustedes lo han conocido, para cargarle datos a esta hoja, yo voy a asumir, por ejemplo, si quieren o no, no están por allí, que tenemos una sección de columna YPE 400, una sección de viga YPE 300, que esta carga es 150 kilos por metro y que incluye el peso propio de la viga, y que esta carga, pues va a ser el peso propio de una columna de sección YPE 400, ¿ok? Lo pueden anotar por allí, en sus apuntes, para que sepan de dónde salieron los valores que vamos a cargar aquí, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a comenzar, módulo de elasticidad de la cero, fíjense que aquí, si es su primer contacto con MAPLE, tenemos dos maneras de escribir, una, cuando es texto, fíjense cómo es el cursor, y dos, cuando es matemática, es este cursor, fíjense que se inclina y se pone cursiva, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Para colocar esto, en lugar de texto, en forma matemática, con CTRL-R, ya pasamos una expresión matemática, con CTRL-T, pasamos a texto, ¿ok? Para hacerlo un poco más rápido. Entonces, bueno, voy a empezar a cargar esto, simplemente voy a cargar datos, por ejemplo, módulo de elasticidad de la cero, va a ser dos puntos igual a dos puntos, voy a colocar 0.39 para ser igual que 0.36 en SAP 2000, para acercarnos más a los resultados, ¿no? Entonces, 2.039, exponente 10, presiono Enter, y fíjense que cuando él calcula, él me coloca este número en azulito que está aquí abajo. Entonces, ya a la letra E le asignó un valor de 2.039 por 10 a la 10. Fíjense que aquí estoy colocando las unidades, todo tiene que estar en la misma unidad, ¿ok? No le estoy asignando las unidades a la variable, sino que en el texto les indico en qué unidad tiene que estar cada uno de los valores que estamos metiendo acá. Si usted va a trabajar en Pascal, Newton, metro, milímetro, todo tiene que ser congruente, es decir, todas las variables tienen que estar con las mismas unidades. Bien, vamos con las dimensiones del pórtico. Sabemos que la luz del pórtico, fíjense que acá a la derecha tenemos la descripción, luz del pórtico L va a ser 2 puntos igual a 20 metros, en el ejemplo que vamos a desarrollar en esta hoja de cálculo. Achalero va a ser 2 puntos igual a 6 metros, ¿ok? Fíjense que me aparece 6, porque ya está cargando el valor. Otra cosa que les voy a indicar es que, fíjense que aquí cuando doy un enter automáticamente me agrego una línea nueva. Para eliminar esa línea nueva, si yo le doy borrar, no la quita. Entonces lo que van a hacer es control, suprimir, les quita esa línea de allí, ¿ok? Vamos a ver, ¿qué más tendríamos que cargar? Ok, hay H cumbrera, que era otro dato. Va a ser 2 puntos igual a 6.8. Este galpón le estamos colocando la misma geometría que el galpón que estamos trabajando en el curso de naves industriales, pero realmente las cargas van a ser aleatorias, ¿no? No hay un valor de cargas todavía porque no hemos llegado hasta esa parte. Así que las cargas son aleatorias. Permítanme un segundito. Fíjense, nos faltaría colocar entonces este tita, que es la pendiente para tenerla calculada, y las longitudes de los elementos que ustedes la tendrán allí en sus apuntes. Entonces, eso es lo que voy a hacer ahorita. Vamos a ver. Ahí está tita, el arco tangente de H cumbrera menos H alero entre L medios, como habíamos conversado antes, ¿ok? Vamos a colocar los datos, en este caso de la columna, tenemos que la columna tiene una inercia y col dos puntos igual a 23.130, según el dato que tengo por acá, exponente a la menos 8, ¿ok? ¿Por qué? Porque está en metros a la 4. Y además vamos a colocar el peso propio de la columna, de esa sección de columna, que tiene 66.3 kilos por metro lineal, ¿ok? Vamos entonces con la inercia de la viga, dos puntos igual a 8.356, exponente menos 8, y allí ya tenemos entonces los datos. Recuerden que esta es una viga, IPE300 y columna IPE400 para este ejemplo que estamos desarrollando, ¿ok? En el caso, cuando estemos resolviendo el nuestro, vamos a hacer cambios en esta sección. Bien, indicar el valor de la carga aplicada en unidades de kilos por metro, pues vamos a asumir, control R para matemática, vamos a asumir que vamos a tener una Q de 150 kilos por metro, entonces ahí está, cargada la Q de 150 kilos por metro, parte 2, cálculos preliminares y asignaciones, vamos con las longitudes de los elementos. Entonces, control R para matemática, y vamos a empezar. La longitud del elemento AB va a ser dos puntos igual a H alero, como habíamos definido antes, ¿ok? Fíjense, si ustedes colocan punto y coma, eso significa que se va a ejecutar. Entonces, ustedes pueden a continuación escribir otra ecuación, ¿ok? Entonces, LBC va a ser dos puntos igual a la raíz cuadrada, recuerden que el elemento BC es una hipotenusa, vamos a colocar la raíz cuadrada de un elemento al cuadrado, ¿ok? Más otro elemento al cuadrado. Así que aquí tenemos esta barra que se llama expresión, tiene ya precargada algunas de las expresiones que más utilizamos, y podemos utilizarlas para cargar más rápido acá, ¿no? Entonces, aquí sería, por ejemplo, L medios al cuadrado, más H cumbrera menos H alero, todo esto elevado al cuadrado, ¿ok? Luego, tenemos que la longitud de CD va a ser dos puntos igual a la longitud BC, tan sencillo como eso, y que la longitud de E va a ser dos puntos igual a la longitud AB, ¿sí? Entonces, ya con eso tenemos cargadas todas las longitudes. Verifico, perfecto. Otra cosa, fíjense que por el punto y coma se corrieron todas, ¿no? Entonces, 6 es LAB, LBC, que era la siguiente, es 10.032, LCD va a ser la siguiente, sería esta que está acá, y LD va a ser la siguiente, que sería esta que está acá. Ustedes pueden modificar acá los formatos. Hago clic derecho, formato numérico, y por aquí podemos seleccionar el formato que queremos. Por ejemplo, fijo con un número de decimales, si se lo quiero aplicar un entero o un racional, ingeniería, por ejemplo, este que está acá, cuántos decimales, cuántos dígitos de exponente mínimo, si queremos ver un positivo en el exponente, así como aparece un negativo también, entonces ustedes deben aquí seleccionar, por ejemplo, vamos a colocar fijo con cuatro decimales. Fíjense cómo nos va a quedar. Y también puedo seleccionar utilizar separador de miles, en caso de que yo lo quiera, para que coloque un puntito también, además de la coma. Entonces, bueno, aplicamos el formato, y fíjense cómo está quedando. Si yo vuelvo a ese formato numérico, pero le digo que no se lo aplique a los enteros, fíjense que el 6, que es entero, pues no le aplica el formato. Vamos con la inercia de los elementos. Tenemos que la inercia del elemento AB, pues es inercia de columna que acabamos de definir, inercia del elemento BC es inercia de viga, a ver si la llame viga o B, ajá, I sub B, fíjense, entonces podemos colocar acá, I sub B, inercia de CD va a ser dos puntos igual a I sub B también, y por último, inercia de DE va a ser dos puntos igual a I sub B. Vamos a ver, AB, BC, CD, DE. Y aquí se cargan los valores de las inercias. Por ejemplo, si le cambiamos el formato, y lo ponemos acá en ingeniería, vamos a ver cómo nos muestra esto, fíjense cómo le cambia el valor. Vamos a comenzar entonces con el análisis estructural del pórtico. Habíamos identificado los grados de libertades conocidos e independientes, aquí bueno, algunas informaciones que ya yo les he explicado en los videos anteriores, y entonces finalmente llegamos a que estos dos iban a ser los grados independientes que yo iba a calcular. Bueno, esto es Tita B y Delta Y C, ¿no? Este uno no aplica por aquí. En su justificación, pues por supuesto se muestra en los videos. Entonces, bueno, ese texto que está allí simplemente para resaltar que estos son los grados que hemos seleccionados como independientes. Luego, bueno, vamos con el momento de empotramiento de cada barra. Ok, esto es lo que ustedes deberían estar leyendo en sus apuntes, ¿no? Entonces, vamos a colocar control R de ecuación M de empotramiento a B va a ser dos puntos igual a cero. Control R y momento de empotramiento de B A va a ser dos puntos igual a cero. Ya tenemos la barra B lista. Ok, control R nuevamente para pasar a matemática. Q, B, C va a ser dos puntos igual a Q por coseno de, abro paréntesis. Fíjense que aquí tengo el alfabeto griego para escribir rápidamente los símbolos. Q, coseno de tita, tal como lo están viendo acá, ¿ok? Para obtener esa carga perpendicular a B, C. Momento de empotramiento B, C va a ser dos puntos igual a Q, B, C por L, B, C al cuadrado entre 12. Ok, verifico el momento de empotramiento B, C, momento de empotramiento B, C, Q, B, C por L, B, C al cuadrado entre 12. Ok, luego C, B va a ser muy parecido a esto. Ok, C, B va a ser Q, B, C por L, B, C entre 12, pero esta vez con signo negativo. Ok. Bien, seguimos. Q, C, D va a ser dos puntos igual a Q, coseno, abro paréntesis, b, cierra paréntesis. Ajá, aquí falta el por. Perfecto, ya tengo Q, C, D, M, empotramiento, C, D va a ser dos puntos igual a Q, C, D por L, C, D al cuadrado entre 12. Positivo, ok. Momento de empotramiento C, C va a ser dos puntos igual a menos Q, C, D por, bueno, realmente es la de arriba, así que la podemos copiar y pegar. Y finalmente tenemos los momentos de la barra de E, momento de empotramiento de E, dos puntos igual a cero, ok. Y momento de empotramiento E, D va a ser dos puntos igual a cero, ok. Bueno, vamos a verificar rápidamente, BC, 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 de empotramiento lo siguiente es el planteamiento de giro como cuerpo rígido de la barra en función del grado de desplazabilidad del taller vamos a hacer espacio para que ustedes ya han visto esto vamos a ver sería esto que está acá y la parte que nos interesa es esta señora que está bien entonces tenemos que esto acá en matemática control r de 1 va a ser dos puntos igual esto que está acá del talle se tangente de tita por lo tanto delta y ese por la tangente que se escribe tan de tita que es un ángulo conocido que tenemos de 1 y de 2 va a ser dos puntos igual a de 1 entre el seno de tita tenemos cargado esto vamos con los giros como cuerpo rígido barra ave entonces aquí vamos a utilizar este difícil ave dos puntos igual a menos de uno entre el ave y de 2 entre el bc se debe hacer dos puntos igual a menos de 2 entre el cd ok y este dg va a ser dos puntos igual a d1 entre el d ok entonces vamos a verificar de 1 va a ser el talle se tangente de tita de 2 es de 1 entre el seno de tita fi a b es menos de 1 entre el ave bc es de 2 entre el bc cd es menos de 2 entre el cd de es de 1 entre el d perfecto ya tenemos los giros como cuerpo rígido y entonces viene el planteamiento de las ecuaciones de pendiente de mediación de cada barra o método de rotaciones entonces allí lo que aplica es cargar todas estas ecuaciones que estén acá ok si aquí voy a cargar de una vez hacer estos señores 0 ok entonces yo voy a copiar todas estas ecuaciones y pues lo voy a editar para que sea un poco más rápido pero recuerden que ya voy a sustituir esto por cero y voy a sustituir esto por cero ok entonces yo las voy a ir copiando acá ok y 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 voy a corregir que esto es barra cd y esto es barra dm y y y y y y y y y una vez que ya tenemos entonces todas las ecuaciones cargadas vamos a agregar otras ecuaciones y datos disponibles por ejemplo nosotros teníamos un dato que era que para que la deformada sea simétrica la junta C no debía girar entonces vamos a anotarlo acá y por lo tanto aquí asignamos organizadamente que tita C es igual a cero por lo tanto aquí asignamos organizadamente que tita C es igual a cero para que la rotación de la rotación de y la rotation de la Doll y la rotación de las juntas B y D y la rotación de las juntas B y D también deben ser simétricas ¿ok? ¿Eso qué quiere decir entonces? Que tita B va a ser los puntos igual a tita D negativo. Entonces, bueno, lo anterior nos deja solo con dos incógnitas independientes. Por lo que en principio, como habíamos conversado, se requieren solo dos ecuaciones de equilibrio, aunque luego vimos que se agregaban más, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver. Vamos a ver dónde vamos a hacer esas ecuaciones de equilibrio. Las habíamos hecho ya. Habíamos dicho que íbamos a hacer equilibrio de momentos en la junta B y que eso nos daba una ecuación, que esa ecuación la vamos a llamar ecuación 1. El cubo 1 va a ser dos puntos igual a menos, como habíamos dicho acá, menos MBA menos MBC, ¿ok? Y que eso tenía que ser igual a cero. Esa es nuestra ecuación número 1. Luego tenemos la ecuación número 2. Entonces vamos a colocarlo por acá. Eso nos da la ecuación número 2. Y esta ecuación dice que menos HBA menos HBC va a ser igual a cero. Ok, ahora sí. Vale, entonces, bueno, ya tenemos dos ecuaciones. Esto nos agregó dos incógnitas, ¿ok? Por lo tanto, dijimos que teníamos que definir esas nuevas variables, ¿ok? Hemos dicho entonces que del diagrama del cuerpo libre de la barra AB íbamos a obtener HBA, ¿ok? Entonces, bueno, hemos hablado primero de, como vemos acá, una sumatoria de momentos en el punto A. Se lo vamos a colocar acá. Una sumatoria de momentos en el punto A. Y entonces de acá les voy a mostrar cómo resolverlo, ¿ok? Lo voy a hacer así para evitar la mayor cantidad de problemas posibles, ¿ok? Y de errores posibles, ¿no? Entonces, no es que yo voy a ponerme aquí a despejar, sino que yo voy a meter esta ecuación completa y le voy a decir al programa que la resuelva y se la asigne a HBA. Entonces, ¿cómo se escribiría eso? Vamos a ver. Voy a escribir acá. HBA va a ser igual a solve, porque va a resolver una ecuación, y va a ser esta ecuación. Entonces, sería MBA menos HBA, que multiplica a LAB más MAB. Eso es igual a cero. Y necesito que lo resuelva, coma, le indico cuál es la variable para la cual lo va a resolver, HBA, cierro paréntesis, ¿ok? Presiono Enter, y ahí está despejando cuál es el valor de HBA directamente. Fíjense que, como les dije, queda en función de las incógnitas que yo voy a tener. Por la sustitución que hice allá arriba, no me quedó tita B, sino tita D. Estoy viendo, estoy dándome cuenta ahorita, ¿no? Pero bueno, ya sabemos que el otro es el negativo de lo que obtengamos acá. ¿Ok? Entonces, bueno, ya tenemos acá esa solución. Les repito, fíjense que es solve, abro paréntesis, y el argumento de esta función tiene que tener a la izquierda, por ejemplo, la ecuación que quiero resolver, y a la derecha la variable para la cual la quiero resolver. Entonces, esto es el resultado de HBA, menos y más. ¿Ok? Yo estoy verificando por acá para ver si estoy teniendo resultados congruentes. Luego dijimos que, como las reacciones son simétricas, y vamos a obtener esto, entonces voy a anotar acá. por la simetría de las reacciones, vamos a tener lo siguiente. Fíjense que aquí ya sí estaba directamente que B, y ver a B, y lo voy a dejar lo más literal posible para que luego no quede duda, ¿no? Q por L entre 2 más 2 por peso propio de columna por L a B entre 2. Fíjense que no es flojera de borrar esto ni de verdad no trabajar, sino que es de que cuando veamos esto, entendamos exactamente de dónde sale todo. Yo sé que esto se cancela con esto, pero si lo dejo de esta manera, pues va a ser mucho más fácil interpretar esta hoja de cálculo. Presiono Enter y obtengo el valor de B a B. ¿Ok? Fíjense que todos los números eran conocidos. Luego, hacemos sumatoria de fuerzas en Y en esta misma barra, a B, y voy a obtener el B a. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Tengo entonces que B a va a ser dos puntos igual a Solve la ecuación, indicamos cuál es la ecuación, B a B más B B a menos PP col por L a B es igual a cero y necesito que la resuelva para B a. ¿Ok? Vamos a ver cuánto nos da esto. Menos 1500. Perfecto. Vamos bien. ¿Ok? Luego, junta B. Quedamos acá de que íbamos a hacer un equilibrio en la junta B, que sería esta ecuación que vemos acá. De nuevo, la voy a copiar literal para que sea más fácil entender de dónde sale. En la junta B, sumatoria de fuerzas nuevamente. Entonces aquí me va a quedar que B, B, C va a ser dos puntos igual a Solve ¿Ok? Para evitar problemillas con los signos, menos B, B, A menos B, B, C va a ser igual a cero y ella lo va a hacer para B, B, C ¿Ok? A ver si todo está correcto. Le deberíamos 1500 positivos. Ahí está. Vale, ya tenemos esto. En la barra B, C habíamos hecho sumatoria de momento en C. Entonces vamos a colocarlo. Vamos a colocar esta ecuación y vamos a despejar H, B, C ¿Ok? De acá. Porque era la única incógnita que nos faltaba para completar todo lo que necesitábamos de aquí. ¿Ok? Fíjense que ya el H, B, A lo tenemos porque la despejamos. ¿Ok? De acá arriba calculamos H, B, A. Nos hacía falta entonces H, B, C y la vamos a sacar de esta ecuación. Entonces vamos a colocar que H, B, C va a ser dos puntos igual a Solve Voy a hacer esto porque va a quedar un poquito larga esa ecuación Solve M, B, C más M, C, B menos B B, C por L medios ¿Ok? Más Q por L entre 2 todo esto por L cuartos ¿Ok? Más K más H BC por H cumbrera menos H alert esto va a ser igual a 0 y aquí me faltó el paréntesis ¿no? Y lo voy a despejar para H, B, C vale entonces bueno ya tenemos el valor de H, B, C y H, B, A en función de nuestras dos únicas variables no tenemos que hacer nada automáticamente ya el programa las va a meter acá donde yo las he definido antes ¿Ok? Entonces fíjense que es bastante amigable este programa para trabajar él va haciendo todo solo ¿no? Entonces ya podemos si ya tenemos simplemente dos ecuaciones que definimos allá arriba con únicas dos incógnitas ¿Ok? porque lo hemos puesto todo en función ya podemos resolver quién es el Tita D y quién es el detalle C ¿Ok? Entonces eso es lo que vamos a hacer ¿Ok? fíjense para resolver el sistema de ecuaciones lo que tenemos que hacer es lo siguiente Sol 1 va a ser la solución de ese sistema de ecuaciones ¿Ok? Así la voy a llamar y va a ser igual a Solve el mismo comando que resuelve las ecuaciones resuelve sistemas pero les voy a indicar ¿Ok? que va a hacerlo para fíjense tengo que usar una llave para decirle que es un sistema para buscar la llave rápidamente la dibujo acá donde dice manuscrito y coloco esto por acá es Q1 Q2 ¿Ok? Cierro esta llave ¿Ok? Sería esta ¿Ok? Yo podría también indicarle cuáles son las variables que quiero o sea por ejemplo si yo acá le digo coma a ver yo podría decirle aquí que las variables a resolver ver son tita de y delta yc ¿Ok? y presionar enter ahí está ya tenemos cuánto se desplazó en vertical el punto c que fíjense que nosotros lo asumimos positivo porque eso era lo que decía el método ¿no? pero evidentemente pero evidentemente iba a bajar por las cargas que tenía ¿no? entonces fíjense que bajó esto entonces podemos seguir avanzando ¿Ok? ¿Qué pasa? que si yo escribo aquí abajo delta yc este resultado no se ha asignado fíjense si yo escribo acá en ecuación delta yc presiono enter no se guardó la variable ¿no? no tiene su valor entonces hay que hacer un paso adicional que es asignar esta solución por lo tanto yo escribo assign ¿Ok? sol 1 para que asigne los valores de esa solución punto y coma ¿Ok? y ya lo hizo en teoría ya lo hizo ¿cómo podemos verificar? bueno volvemos a escribir matemática control R vuelvo a escribir el detalle C para ver si ya se guardó y ahí está el detalle C con su valor ¿Ok? entonces bueno ese pasito adicional siempre hay que hacerlo para resolver el sistema de ecuación y automáticamente como ya se asignaron estos valores ahora sí puedo tener rápidamente los momentos en los extremos de la barra fíjense escribiendo solamente su nombre y el programa automáticamente calcula ¿Ok? bueno aquí como carga axial para la barra B hasta ahora solamente hemos resuelto B a B ¿Ok? el giro como cuerpo rígido de la barra B pues podríamos tenerlo de esta manera fí a B y nos va a dar el valor ¿Ok? para tener ese dato fíjense que simplemente estoy escribiendo los nombres y ya él lo calcula solo por eso es que pues es chévere trabajar acá momento B C momento C B ahí están la carga axial acá no la tengo todavía porque bueno me imagino que con carga axial me refiero a las que tengo disponible por ahora vamos a terminar de pedir estas variables por aquí fíjense que el MDC me está dando un errorcito me dice que MDC no tiene valor todavía o sea que hay algo raro por allá arriba que bueno que nos pasó esto porque nos permite entonces revisar aquí arriba qué es lo que está pasando fíjense que me faltó aquí darle Enter ¿ven? que no aparece aquí abajo la línea azul entonces voy a dar un Enter claro ahora ya tiene valor porque ya se ha resuelto el problema ¿no? pero no debería tener valor ahí arriba entonces ahora yo presionar Enter aquí si tiene esto fíjense para que entonces se nos arregle todo y quede todo esto bien limpio bien chévere entonces lo que tenemos que hacer es correr toda la hoja completa para que esto realmente no tenga valor sino una ecuación como esta que es lo que vendría acá ¿no? a esta altura de la hoja de cálculo no tenemos los valores de titan y de delta yc entonces voy a correr la hoja completa fíjense que eso lo hago dando clic aquí ¿sí ven? y él corre todo automáticamente qué bueno que tuvimos ese error tenemos ya el valor de mdc está correcto y vamos a ver si arriba entonces sucedió lo que les dije vamos a ver tenemos acá mdc y fíjense que ya tiene su ecuación y no un valor porque en el momento que él le está corriendo y pasando por acá no se ha determinado quiénes son las variables ¿ok? ya quedó limpio y correcto bueno voy a seguir pidiendo acá por ejemplo la barra de e perfecto vamos con los giros como cuerpo regido que nos faltan vamos con la junta como se rotaron o como se sí como rotaron las juntas y como se desplazaron por ejemplo de la junta b tenemos que escribimos tita b y ahí tenemos su valor de la junta c tenemos tita c sabíamos que era 0 ¿ok? y de la junta d tenemos tita d y eso nos dio esto que está acá luego fíjense que el desplazamiento de la junta b en x no lo teníamos ¿no? pero sí hicimos un dibujo bastante interesante donde podemos ver cuánto vale el desplazamiento de la junta b ok si vemos acá el desplazamiento en x de la junta b va a ser igual a de 1 ok entonces ¿qué tenemos que hacer? si queremos dejarlo por aquí programado decimos bueno delta xb va a ser dos puntos igual a de 1 ok me dice que no se movió hacia la derecha sino que se movió hacia la izquierda lo cual es correcto ¿no? para la junta c tenemos el delta y c ok para la junta d tenemos el desplazamiento en x que habíamos dicho que tenía que ser por simetría igual a menos de 1 ok vamos y vemos la deformada está por aquí vemos la deformada y tenemos aquí que es de 1 positivo para este lado y para este lado es menos de 1 por la simetría ¿no? listo entonces tenemos ya todos los momentos todas las rotaciones todos los bueno los desplazamientos que hemos querido analizar calcular alguna otra cosa fíjense que es totalmente sencillo porque ya todo tiene su valor entonces por ejemplo vamos a ver la solución de fuerzas horizontales y verticales en todas las barras porque no las tenemos todas ¿no? fíjense de qué les estoy hablando cuando hicimos este despiece por acá esto que está aquí realmente no teníamos todas estas ¿no? y luego para las leyes de corte y momento que vamos a hacer de cada una de estas barras pues vamos a poder necesitar estos valores entonces pues me parece buena idea dejar programado quién es cada cosa quién es B sub A B H A B M A B que bueno ya estos los tenemos pero programar los que no tenemos precisamente para que estén allí disponibles ¿no? entonces vale la pena tomarse ese esfuerzo ¿no? entonces bueno vamos a ver tenemos tres valores en cada extremo de los elementos tenemos vertical componente vertical componente horizontal y el momento en el extremo de la barra entonces bueno las componentes horizontales vamos a ver cuál tenemos vamos a ver tenemos H A B no está definida H A B tenemos H B sí tenemos H B A calculada porque la habíamos definido antes entonces bueno vamos a eliminar esto de acá ¿ok? y aquí abajo vamos a colocar quién sería H A B fíjense que para que aparezca H A B yo tengo que hacer sumatoria de momento en B ¿ok? y me aparece H A B también podría yo hacer sumatoria de fuerzas en X y lo único que voy a tener es H B A y H A B entonces yo podría decir aquí bueno H A B va a ser dos puntos igual a la sumatoria de fuerzas en X H A B más H A B A esto es igual a cero esta es la ecuación que vamos a resolver fíjense que me faltó colocar acá solve ahora paréntesis para H A B ¿ok? y de nuevo esto por más básico que parezca por más es para evitar problemas con los signos ¿ok? eso es a gusto de consumidor realmente entonces si puede lo puede hacer pero yo prefiero hacerlo así para evitar confusiones con los signos porque yo me conozco ¿ok? entonces bueno ustedes como tienen mayor agilidad que yo podrían hacerlo si desean despejando directamente acá ¿no? yo podría escribir acá en lugar de esto diría H A B es menos H B y ya está a gusto de consumidor vamos con componente vertical vamos a ver si las tenemos calculadas B B A calculada B A B calculada no tenemos que calcular más nada afortunadamente vamos con el aumento flector eso ya los habíamos visto ya los tenemos calculados también y seguimos barra B C ok componente horizontal vamos a ver si tenemos H B C la tenemos H C B vamos a verificar si la tenemos no la tenemos ok entonces vamos a definirla H C B va a ser dos puntos igual a Solve la suma de fuerzas en X H B C más H C B igual a cero para H C B cierra paréntesis acá perfecto perfecto vamos con las componentes verticales B B C vamos a ver si la tenemos la tenemos y B C B creo que no no la tenemos todavía tenemos que definirla y ella va a ser dos puntos igual a por sumatoria de fuerzas en Y planteo la ecuación de sumatoria de fuerzas en Y vamos a hacerla ok que tengo yo en Y acá tengo B B C más B C B menos esta fuerza que sería Q por L entre 2 o Q por L medio ok eso es igual a cero y que lo resuelvo para B C B ah me faltó el cero ahí está me dice que la vertical en C B era cero y eso bueno si al final me da tiempo les muestro que este problema podía como era simétrico podía haber sido resuelto por la mitad lo que pasa es que no quise hacerlo solo por la mitad porque pues quería que les quedara claro el procedimiento completo cuando pasemos al pórtico con desplazabilidad lateral que va a ser mucho más rápido entonces bueno pero fíjense que la carga vertical en C o perdón la resultante no es carga la resultante vertical en C es cero ok por lo tanto yo podía modelar la estructura voy a poner por acá yo podía modelar esta estructura con este empotramiento ok esta barra esta barra y aquí en lugar de modelar esta estructura de este lado y como yo sé que este ángulo este tita no existe cero ok yo podía colocar un no sé cómo lo llamen en sus países pero aquí sería como un rodillo que además está restringido de la rotación o sea que sería un empotramiento pero que podría deslizar hacia arriba o hacia abajo ok para qué para que se produzca el menos del talle C que sabíamos que se iba a producir ok bueno continuamos ok para la barra CD vamos a ver si tenemos HCD no tenemos HCD ok entonces necesitamos encontrarla vamos a buscar la figurita vamos a tener que hacer equilibrio en la junta C para poder determinar cuáles son estas fuerzas y esta fuerza porque recuerden que en la junta C no hay ninguna carga puntual ni momento actuando entonces esto que está aquí es lo mismo que va a pasar hacia este lado pero realmente se trata de que estamos haciendo un equilibrio en la junta C entonces igual se los voy a colocar aquí pasito a pasito ok vamos a ver si ahora me deja calcular porque cuando estaba haciendo la hoja inicialmente la variable casualmente HCD tenía problemas entonces tuve que cambiarle el nombre vamos a ver si ahorita ocurre también que no llega por la izquierda nos está llegando menos HCB menos HCD igual a 0 para HCD fíjense que él no lo calcula ¿no? yo creo que es que hay algún problema con esta variable no sé si está asociada a otro nombre en MAPLE porque me pasó también cuando estaba calculando la primera parte de esto o la primera vez esto y parece que no agarrara este nombre ¿no? entonces vamos a intentar copiarlo otra vez para intentar resolver qué es lo que está sucediendo a ver si por lo menos hay que el agarro con minúscula vamos a intentar a ver dice que es la minúscula o hay algo aquí algún secreto con esa variable entonces bueno vamos a hacerlo con minúscula si les parece bien esto es porque debe ser que hay alguna constante que está asociada entonces vamos a hacer equilibrio en la junta C por la izquierda me está llegando esto pero con signo contrario es decir menos H CB menos que me está llegando por la derecha esto pero con signo contrario H CD ok esto es igual a 0 y lo va a resolver para bueno aquí vamos a usar minúscula como dijimos esto es igual a 0 y lo va a resolver para H CD ¿se ve? perfecto cierro acá presiono Enter y ahí está ok es algo que tiene con la variable HCD mayúscula lo mismo me ocurrió con HDC ok entonces se los adelanto el HDC la vamos a tener que llamar así también con minúscula va a ser dos puntos igual a Sol vamos a hacerlo por sumatoria de fuerzas en X acá fíjense que ya como tenemos H CD podemos hacer sumatoria de fuerzas en X sencillo como H CD más HDC va a ser igual a 0 no tenemos ninguna otra carga en X y lo vamos a resolver para HDC ok seleccionamos Enter y ya tenemos el valor de HDC también está correcto ok luego necesitamos conocer cuál es el valor de B CD y BDC entonces vamos a hacer nuevamente equilibrio en la junta C creo que ya a esta altura ya no tengo problema con con las variables entonces me quedaría que B CD va a ser dos puntos igual a Sol ok que tendríamos en una sumatoria de fuerzas en Y de la junta C tendría esta fuerza por acá esta fuerza que me llega pero de signo contrario es decir menos BCB BCB menos esta otra fuerza que está hacia arriba pero la junta me llega en sentido contrario BCD ok esto es igual a 0 y lo vamos a resolver para BCD vamos a ver si todo está bien me da 0 perfecto luego para obtener B DC vamos a hacer otra ecuación pero esta vez lo que vamos a resolver es sumatoria de fuerzas en Y de esta barra ok entonces sería B CD más B DC serían estas dos componentes que están acá menos Q por L medios verdad porque esta base es L medios eso es igual a 0 eso es igual a 0 y debe resolverlo para B DC ok presionamos enter ya tenemos B DC también los momentos ya los teníamos MCD ya lo teníamos y MDC también por lo tanto no tenemos que hacer más nada y por último ok por último ya tenemos la barra DE entonces aquí vamos a hacerlo así creo yo que no tengo vamos a ver creo yo que si escribo HD no lo tengo y si yo escribo HD tampoco lo tengo entonces necesitamos resolver eso no lo tengo ninguno de los dos para acordarme acá de que esto le puse un nombre especial voy a colocar este texto en color naranja si ustedes están de acuerdo conmigo para saber que fue que le cambiamos el nombre a minúscula no bueno entonces necesitamos resolver eso por yo sé por aquí que primero vamos a colocar la figurita de la barra DE ok vamos a ponerla por acá bien yo sé que por simetría de reacciones ok yo tengo que HD va a ser dos puntos igual a menos HD AB como por la simetría de las reacciones esta va a ser igual a la negativa de la otra o lo que es lo mismo hacer sumatoria de fuerzas en X y despejar HD porque ya HAB lo tenemos pero sería sumatoria de fuerzas en X de toda la estructura ok ya que tenemos HED para obtener HDE vamos a hacer dos puntos igual a sumatoria de fuerzas en X tenemos HDE más HDD es igual a 0 y esto lo va a resolver para HDE casi nos equivocamos aquí bueno me equivoco enter 1278 perfecto ok vamos entonces de nuevo también podemos hacer fíjense como ya tenemos BDC podríamos hacer equilibrio en junta D o podríamos acudir otra vez a la simetría de las reacciones vamos a hacer aquí equilibrio que está llegando la junta D está llegando desde aquí abajo B D E ok negativo porque la junta pasa en negativo y esta BDC también me está llegando pero de signo contrario es decir negativa menos BDC esto es igual a 0 y lo vamos a resolver para BDE ok aquí cuando presiono enter para resolver esto me aparece este error me dice que acerca de resolver expresiones que tienen nombres de otras funciones ¿por qué? porque ya yo le había dado enter a esto entonces ya esto se le había asignado un valor entonces yo ¿qué voy a hacer? voy a bajar acá hasta donde me aparece esta sección de variables y aquí está la lista de todas las variables para que se me elimine ese error yo voy a borrar lo que hay dentro de BDE entonces voy a presionar acá fíjense clic derecho un assign que es desasignar ok presiono enter nuevamente y ahora sí me lo calculan tenía un pequeño error por allí entonces bueno ya tenemos que B DE es menos 1500 y para obtener B ED pues podemos hacer sumatoria de fuerzas en Y ¿cierto? así vamos a proceder B ED el punto es igual a tenemos sumatoria de fuerzas en Y que sería BDE Más B ED las dos hacia arriba menos fíjense que me aparece PPCOL por DE ok esto es igual a 0 y resolver esto para B ED debería estar todo bien está todo bien ok fíjense que aquí aparecía esta axial la misma que debió aparecer no la recuerdo ah bueno ya la teníamos calculada pero debió aparecer en la barra AB ok y bueno finalmente M DE E y M ED ya lo tenemos calculado entonces fíjense que ya tendríamos todas las fuerzas ok todas las fuerzas en todos los extremos les voy a volver a mostrar esta imagen todas las fuerzas en todos los extremos esta que está acá perdón ya tenemos todas las fuerzas en todos los extremos para pasar a hacer las leyes de corte y momento en cada una de las barras porque ya tenemos todos los valores de esto entonces para eso vamos al siguiente video donde les explico paso a paso cómo vamos a calcular esto y luego regresamos a MAPI entonces vamos a hacer que ya tenemos en cada una de las barras que ya tenemos aquí tenemos Gracias.